Caela, yo vengo aquí porque le dije a aquel que me diera los 200 quetzales para poder darle a usted y como dije yo, frente cámara, ya? Como yo, como, yo siempre, pues ustedes no están conmigo, no es mi mente, no es de nadie, de mi pensamiento, porque yo, en vez que yo se me va a la mente, al peor yo tengo una cosa, si usted no sabe que es lo que estoy pasando, jamás en mi vida, usted nunca jamás sabía que es lo que estoy, yo en mi pensamiento, yo al rato, al rato llega mi mente y al rato, se va de una vez, hasta que yo le digo, hasta que sus nombres de mis viejas, la verdad es que yo le digo a la misma, le digo, yes y todo, no es un jazaco, a veces hasta a mi se me olvida la, 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 como le llaman, la, el año, ayer llegaron los de centro de salud, y me dicen, es el carnet, pero como ya salió la nena del centro de salud, pues ya no, ya no, ya no entran al centro de salud, si uno no les quiere comprar medicina y todo, ya es, a los cuatro años salen del centro de salud, ya es con su piso de uno, pero si lo tenía, pero no me acordaba de donde, y me dice, y que año es, y no me, y no me acordaba, no me acordaba usted, ah, no, yo no sé, que Dios mío, decía yo, porque ahorita los de, los de, que tienen cinco años, están con otra campaña, y los están vacinando, y al fin que encontré el carnet, y así, imagínese, y se me tope la mente, así como enseñan, y se me tope la mente, no es por justificar, la verdad, pero, bueno, ya uno, ya, así como yo, pues voy a sembrar, oye, eso es lo que le piden, bueno, esto no es, esto no es pedir, es un préstamo, hasta cobrar, deja el dinero, mire, doña Miquela, aquí está, mire, y lo estoy, y dije yo, en el canal, el que estoy manejando yo, dije yo, que iba a hacer un video, ya sea aquí, en el de YAC, o en el otro, pero la cosa es, de que yo iba a grabar, ¿por qué? porque después no voy a hacer de que doña Miquela me venga, y me salga, de que no me dicen nada, que va a decir lo mismo, pues, como la otra vez, entonces mejor, todo va a ser grabado, y ahí para allá, acá está mi doña Miquela, ahí están los 200, ahí están los 200, que yo, supuestamente, le agarré, pues, pero no fue así, pero como diciendo sinceramente, yo estoy con mi conciencia, y mi alma tranquila, y ahí queda todo, como se llama, y ahí está grabado todo, y usted, no, Jorge, usted agarré ese dinero, porque como, como te digo, pues, yo me menta, se me levado, Jorge, para que sacase de esa cámara, pues, que se queda como usted, porque, no fue, porque, como voy a recibir, si me dio, como te lo llevo en mi mente, si, yo no, yo todo pienso, usted, no solo unas cosas, una esta, como la verdad, es que, como le dijera yo, a pesar de que, pues, ella ya no tiene hijos pequeños, pero ella tiene, con eso que don Sebastián, de que si eso, y otro, que era, uno, ajá, uno, uno, aunque sea, ya la edad que uno tenga, uno siempre, tiene, pero mire, penas que hacer, mire, pues, está bien, pero mire, yo lo estoy haciendo, no es por perjudicar a nadie, tampoco, es mi intención, como dice, como dice, amba, de que yo quiero perjudicar a doña Micaela, y todo, no es mi intención perjudicarla, porque estoy haciendo esto, porque, la mera verdad, pues, que, por lo menos, el nombre de doña Micaela, está en juego, el nombre mío, está en juego, porque, porque vienen, ya vienen, a doña Micaela, pues, le dijeron un montón de cosas, esto y lo otro, pero, sinceramente, yo, ni Jacqueline, ni Michael, ni Mirna, vinimos, y le dijimos a doña Micaela, doña Micaela, haga esto, diga esto, no, simplemente, de ella salió, era de que, por lo menos, se iba a aclarar, que a ella se le está pagando, no igual, como estamos, a nosotros, pero se le está pagando, algo, se le está reconeciendo, como era antes, de que ella salía, en otro canal, y no le daban, ni siquiera, ni para el agua, incluso, a su hija también, a su hija también, grabó casi un mes, y no le dieron, ni para su agua, entonces, pues, ya que alguien quiera, o no, pero, nosotros directamente, pues, si le está, le tiene un sueldo, no, como el de, el de Mirna, el mío, el de Michael, o lo que está ganando, ya que no sé cuánto, lo que gana, pero, por lo menos, va de que, se le está, reconociendo algo, incluso aquí, se le pagó, ese día, en frente de Michael, Mirna no estaba, pero en frente de Michael, pero siempre, se le ha dado a ella, reconocido algo, entonces, Michael hasta se asombró, porque dice, que si se le está pagando, porque supuestamente, a él también, le habían comentado, de que no, igual, que a mi mamá, es que ella no sabe leer, hágale leer, pero mire, poña Miquela, yo le voy a dar un consejo, si usted quiere, lo toma, si no, no, así estaba viendo yo, que andaba mojado, usted, no se deje de llevar, de lo que las personas, le digan, porque a veces, hay personas, malintencionadas, que a veces, no lo dicen, por verle un bien a uno, lo hacen, para estar metiendo, cizaña, a la persona, por ejemplo, le van a decir, ah mira, si yo, esto, 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 lo otro, pero no, uno nunca sabe, cómo está la persona, y uno tiene que fijarse, bien, bien, con qué persona, va a hablar, por ejemplo, yo y la mina, vamos a hablar de algo, pero ya bien, la mina, vamos a hablar con eso, va a ir, y le va a ir a decir, a la otra persona, hasta le va a aumentar, y quién va a ser la perjudicada, voy a ser yo, por confiar en alguien, quien es, pero usted, cuando, la próxima vez, cuando venga la gente, y ustedes, no les comenten nada, acaso en los comentarios, los comentarios, dicen vos, que no son, ah pues si, como dicen, uno no puede leer, pero Dios puede, es cierto, si no, doña Micaela, como le digo, usted no se, ella se sintió algo, algo, triste y apenada, verdad, porque, si, como le digo yo, verdad, y pues bueno, que bueno que no, si no quería salir ya, de grabar, no, quiero o no, pues tiene que dar la cara, pues como le dije yo, doña Micaela, yo ya me prometí, apagarle los 200 que tales, que yo, me agarré, verdad, dijo ella, entonces yo me comprometí, a dárselo, a devolvérselo, para que quede todo aclarado, entonces ahí, ella no quería, por lo mismo, de que este y lo otro, está pasando, y todo, pero, usted nunca deje de llevar, de otras personas, porque, porque hay otras personas, que en vez de ver, en vez de ver el bien, le están viendo el mal, le están diciendo esto, y lo otro, y viene usted, bum, mete las patas, y quien, quien la va, quien la va a ayudar, ninguna, tal vez nosotros, no la apoyamos, con una gran cantidad, verdad, pero como le digo, cuando quiero usted, un favor o algo, pues ahí estamos, pero mire, yo se lo voy a dar, porque de todas maneras, era para usted, me dice, agarrálo Jorge, en serio, porque, como te digo, varias veces, y tal vez, ya no me acuerdo, como le estoy diciendo, yo, yo pienso todo, todo estoy pensando, pensando, yo estoy pensando, esa enfermedad, pues como, ya sabe usted, que, me enfermo, ese día, enfermo mi marido, enfermo mi, mi más pequeña, mi varoncita pequeña, me enfermo, la neñita, que está conmigo, total, chavillo, pero no son penas, sí, me pasé un chavillo, la pena, ese día, y, como me pagaste, ese día, no es que, que, y ser que la enfermedad, cuando pasamos, esa terrible enfermedad, ya me pagaste, un día antes, por esa, mi menente, no, y, y, y pasó algo, pasó algo así, también, que no es para, yo, y esto era para, doña Miquela, pero como no, no es para justificarla, a ella, verdad usted, pero, la nuera de ella, vende tamales, se acuerda, no es para, pero si se le olvida, vende tamales, pero yo le dije a usted, los 42, que sale, que me hiciera favor, de pagarla a ella, y que si que llegó, la muchacha allá, cobrarme, me dijo, ya que le venía, tres los, el piso del tamal, pero si yo ya lo pagué, le dije, doña Miquela, que se lo diera a usted, le dije, el otro día, me dijo, doña Miquela, hacía penada, y asustarme, Jacqueline, me quedé, disculpa, una pregunta, me diste, ese piso del tamal, de mi nuera, me dijo, si, le dije, ay Dios mío, a mí, se me olvidó, y creo que lo agarré, pero no te preocupes, y fue, fue ahí adentro, cuatro años, lo mandó a pagar, pero a ella, se le había olvidado, pero yo no vine, y le dije, mire, que no sé qué, no, ella me preguntó, si, doña Miquela, yo se lo pagué, ese día, le dije, ah, vaya, está bueno, y lo mandó a pagar, pero parece que así, como dice la misma, a veces se le había, se cayeron todos, mis hijos, pues, pasé así, yo nunca, nunca he hecho así, pero mi mente, ese tiempo, ese rato, hace poco, como eso, como que, si vieron que está tirando, su mente se llenó de tan, mi hijo, pues, como yo vi, pues, que la sangre, que ya no se paraba, y, es que a ella le había dado, el dengue hemorragico, creo, si, así es, yo mire, que ya se está muriendo, todo, se quedó puro aquí, puro morada, morada, se queda la cara, el ruido, y a mí, pues, ay, yo, mi mamá no, ni la calentaba, el sol, yo no sé, yo no sé, ya no, yo, yo sentí, yo, como le digo, yo, miro, si, anda, pero, yo, con mi mente, y una vez, se bufó, y una vez, como que, a ver, cuando da esta enfermedad, hasta que le da, lo de la familia, todo, como yo le digo, yo, yo le dije en semana, de Dios, yo, yo digo, ay, por qué será eso, no, tal vez, ya llegó nuestra vida, Dios siempre nos castiga, si nosotros no vamos, no vamos a cumplir en su palabra, verdad, pero, uno que sigue en él, siempre ahí está, bueno, pero, la cosa es de Gachita, quedando todo aclarado, yo le estaba entregando el dinero, doña Miquela, pero, ella dice, que, pues, más que todo, ya habló con sus hijos, y todo, ya, ya ella, pues, medio se está acordando, no se acuerda bien, bien, pero, pues, pero, como vuelvo a repetir, eso era, para que ustedes, no hagan manos, entendí, doña Miquela, y, pues, la amistad que, que siempre ha sido, pues, que siga siendo, porque la neta, la neta, usted me apoyó bastante, cuando me alofó ahí, entonces, obviamente, yo también tengo que, hay que apoyarse, con amistad se paga, verdad, pero, como usted, me hizo esto y lo otro, pero, no, 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 la lotería nada más en qué manera hay que enviarles no las cargillosas no las conoce no las conoce por eso está así es cuando bromeas no, yo no bueno ahí está ya Miquela si ahí está, gracias todo tranquilo, todo, como se llama me quedé feliz ¿ya quedó? aclararon las dudas no quería estar enojada con Jorge entonces yo no estoy enojada pero estaba enojada sin querer queriendo ella no está enojada pero dijo que con usted no iba a hablar solo con mi dice ella no está enojada pero con vos no hablo no te conozco a ella le gusta bromear sí igual a mi usted doña Miquela no se le habrá pasado por él si Jorge será su hijo ay no ay no yo soy pelo liso mi mamá pelo liso no, pero por su mamá no pero por su papá tal vez tuvo un... no mi papá no coló eso no hombre tal vez tu mamá no le dijo nada a tu papá y... si a tu no es el papá de él a tu yo pensaba que me estaba diciendo bien en casa donde va a ver el video el papá ay Dios ni el papá sabe quién es su hijo un video y tal vez aparece y nos da evidencia mostrando donde está mi papá no lo necesito bueno si tuvieras visto si si tuviera si hagan un video ahorita yo ya tengo mis manos mis pies para tener lo que yo quiera a mi tu dobra jajajaja